bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre la previa del partido de esta tarde entre el salvador versus venezuela la selección femenina de el salvador buscará su pase a la gran final de los juegos centroamericanos cuando el día de hoy se mida a su similar de venezuela en un partido que promete estar bastante apretado con ambas selecciones peleando por hacerse con un boleto a la fiesta grande las chicas desean poder celebrar por todo lo alto rodeadas de su gente ya que juegan de locales y el apoyo que reciben sirve de motivación para que puedan armarse de mucha más energía y sacar adelante el choque el último escalón que las separa de llegar al escenario final para quedarse con la medalla de oro la selección de venezuela llega a estas instancias luego de haber tenido un excelente paso por la fase de grupos habiendo ganado todos sus partidos y marcando goleadas en su debut las sudamericanas vencieron por 4 a 0 a costa rica luego aplastaron a haití con marcador de 4 a 1 y finalmente en su más reciente compromiso ganaron por 2 a 0 a guatemala la máxima figura de este combinado sin duda es la jugadora que milita en el manchester city de inglaterra deina castellanos un elemento que posee un toque privilegiado y será quien guíe a la vinutinto por su parte la azul y blanco arrancó este torneo con una tremenda victoria de 5 por 2 sobre jamaica después lamentablemente caímos con méxico por un corto margen de diferencia apenas 3 a 2 y sellamos nuestro pase a semis tras empatar con puerto rico a dos tantos por bando en un agónico enfrentamiento este choque entre el salvador versus venezuela como parte de las semifinales de los juegos centroamericanos y del caribe está programado para que dé inicio este mismo día a las 4 de la tarde en el estadio nacional de las delicias recuerda que podrás ver este choque totalmente de gratis con el enlace que te dejamos acá en la descripción de este vídeo y sin más que decir nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu pronóstico habiendo dicho todo esto es así como llegamos al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima